Hola amigos, soy María José Quintanilla y a través de este video quisiera agradecer y saludar a toda la gente que me ha seguido durante estos 10 años. Un beso y que la vida se les sea bonita, que les vaya bien. Cuídense. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Antorera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Pasan siendo su real majestad, pasan caminar los días y me buscan más. La alegría, que le va a ir a dar la alegría. Conocer algo, era preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Sé que el ninja vino y se fue Dicen que pasa la escucha llorando por él ¡Échale! La niñera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la escucha llorando por él La niñera tiene el altar La niñera La niñera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él ¡Muchas gracias!